¿Qué está pasando? Tranquilo, mi amor, no pasa nada. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué era eso? Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Dios, es papá, es papá, papá. ¿Dónde? 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 Mamá, mamá, mamá. ¡Oh, Dios! ¡Mamá, mamá, mamá! Tranquilo, tranquilo. ¡Mamá! Corradus! 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 No sé por qué habéis venido hasta aquí. No queda nada. Hay personas... ...ahí fuera que merece la pena salvar. No lo sabes, ¿verdad? Pues yo sí. Las personas que quedan... ...no son personas que merezcan la pena salvar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!